Hola Walter, ¿cómo estás? ¿Dónde andás? Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos por ahí. No estás en el país, ¿no? No, estoy en Madrid, en España. Cinco horas más acá. Muy bien, bueno, te agarramos en el comienzo como para no molestar a los niños. A Valen, a Santi, a Ema, ¿cómo andan allá? Bien, bien, todo bien. Allá por irse a acostar, por eso les había preguntado a ustedes si me podía conectar un poquito antes, porque, bueno, es un horario crítico en el cual, si se despiertan, después no se duermen más. Así que, bueno, les agradezco por la comprensión. Bueno, bueno, ¿cómo andamos? Contame, ¿qué estás haciendo allá en Europa? A ver, dejar el mundo del fútbol, pero solo desde la práctica, porque seguís muy vinculado. Sí, sí, bueno, yo desde que me retiré tengo mi empresa, bueno, con mis socios de una agencia de representación de jugadores. Entonces, siempre me gustó el poder estar cerca de los jugadores. Me gusta mucho esta práctica del día a día, de poder ayudarlos, de poder brindarles un servicio, al cual lo hicieron conmigo también. Por suerte, de a poquito fuimos creciendo. Pudimos abrir oficina en Chile también, en un lugar que, bueno, tengo mis amistades allá y que me ha ido también en la parte futbolística. Y la idea era darle un salto más de calidad, de poder cruzar el charco y que alguien intente por ahí abrir acá en Europa. Y, bueno, yo tomé la lanza, hablé con mi familia, con mi señora, creíamos que era una buena oportunidad de trabajo y para la vida también. Así que, bueno, estoy acá, ya hace dos meses que llegamos acá al país y, bueno, de a poquito nos vamos acomodando. Y sigo ligado en esto, tratando de abrir la oficina acá, que todavía no tengo toda la documentación en regla, pero en breve ya vamos a tener todo bien. Bueno, Walter, vos sabés que el otro día hablábamos con Juan Martín Tassi, que es el encargado del scouting internacional de AFA a nivel selecciones. Y él, por supuesto, que hablaba del diferencial de los jugadores argentinos, ahora un poco más a la distancia. Pero, ¿cómo notás que se valora el futbolista argentino en Europa, no? Y te debe pasar a vos que tenés excompañeros radicados allá, que empezás también a meterte en el mundo de la representación, empezás a visitar grandes estadios del fútbol mundial. Yo creo que, Arturo, que el jugador argentino es muy valorado en todos lados. Yo creo que hay algunos chicos que, obviamente, que gracias a Dios tenemos jugadores de élite, que juegan en los mejores equipos del mundo. Pero creo que el jugador argentino tiene algo que por ahí en otros países no se ve, que es el tema de la adaptación. Se lo ve también al jugador uruguayo de adaptarse muy rápido a cualquier situación. Obviamente que al jugador que le toca venir a jugar a Madrid con un mismo idioma, con costumbres parecidas, no es lo mismo a un chico que se va a jugar a Tailandia. Entonces creo que el argentino tiene eso. Es como un camaleón, se va cambiando, se va adaptando a lo que le toca. Porque a mí me ha tocado también vivir en lugares complicados, a nivel cultural, complicados para nosotros, por no estar acostumbrados. Como en China, yo estuve tres años. Entonces creo que el argentino, además de jugar bien a la pelota, que es lo más importante siempre, tiene esto de adaptarse rápidamente a cualquier situación que le toque. Hay casos que por ahí la adaptación es un poco más complicada. Pero en líneas generales siempre te cruzás con argentinos por todos lados. A ver, pasaste por el Cruzeiro, pasaste por el Santos, por el Botafogo. Conocés muy bien el fútbol de Brasil, más allá de tus experiencias en Chile, en la Universidad de Chile, donde sos ídolo. Pero digo, ¿está en la brecha? Vos sos un hombre muy vinculado al fútbol y sé que consumís mucho fútbol. ¿Está en la brecha entre los equipos argentinos y los brasileños en este momento de poderío económico del fútbol de Brasil? Y yo creo que sí. Yo creo que esa brecha, por lo menos el elegir con el dedo. Brasil últimamente, los equipos grandes, eligen a dedo. El jugador que quieren traer. Si bien, como ustedes estaban hablando antes, Argentina, bueno, River, Boca, los equipos grandes, siempre por ahí invierten un poco más que los demás. Bueno, Racing también ha hecho buenas contrataciones a nivel internacional también. Pero creo que la economía del país te lleva a que, bueno, no puedas elegir a dedo como lo hace el brasileño. El brasileño dice, me gusta este y lo trae. Entonces creo que eso es una gran ventaja. Si bien después es fútbol, son 11 contra 11 y se puede llegar a emparejar, creo que en los últimos años han mostrado una diferencia, ¿no? Una diferencia de jugadores, por esto que te digo, y de equipos conformados para afrontar estos torneos internacionales. Ojalá que después se termine emparejando, obviamente, como te digo siempre, pero tiene una gran ventaja en la parte económica. Walter, Nacho, un placer, ¿cómo estás? ¿Y hay algún equipo brasileño? Porque nosotros, como recién decía Román Lluch, a veces nos quedamos también con el escudo. Flamengo porque es Flamengo, Palmeiras porque es Palmeiras. Y ganaron las últimas Copas Libertadores de América. Pero te la divido en dos. Primero, si ves algún equipo argentino que te gusta, que te entusiasma, que crees que puede llegar a dar el golpe en la Copa. Y si hay un brasileño que no estamos viendo, que de repente aparece un tapado y te mete un campañón. Sí, por ahí Brasil los que nos tiene acostumbrados a todos son estos nombres que vos dijiste, ¿no? Porque, bueno, creo que tanto Flamengo como Palmeiras, los que nombraste vos, son equipos que siguen invirtiendo, pero siguen manteniendo una base muy importante de equipos que vienen ganando cosas hace mucho tiempo. Porque si te pones a ver a Flamengo, no es que saca seis y trae seis. O sea, mantiene los que tiene y sigue trayendo. Y en Palmeiras pasa similar. Como que esos equipos que nombraste no tienen la necesidad de estar vendiendo para contratar. Cosa que en otros equipos pasa. Pasa que tenés que vender para poder traer. En Argentina me gusta mucho cómo juega Racing. Racing me gusta. Es un equipo de Gago que siempre mantuvo una línea. Si bien tuvo momentos difíciles, que todos pasan momentos difíciles por los diferentes torneos, es un equipo al cual le ha marcado una manera de jugar que la mantiene. Cambiando nombres a veces. Tiene jugadores en muy buenos niveles. Bueno, River, creo que después del comando de Gallardo con este cambio, creo que sigue más o menos por la misma línea. Son equipos que la verdad intentan jugar siempre bien. Pero bueno, si tenés que nombrar a uno, Boca también es un equipo que en la Copa es como que también saca algo que por ahí los otros no tienen. Pero bueno, los que más me gustan cómo juegan en este momento, por ahí es el que más me gusta a mí. En lo personal es Raza. Walter, un abrazo. Un gusto escucharte, como siempre. La final de la Copa, desde hace un par de años, copiando algunas cuestiones que tienen que ver con el fútbol europeo, no tiene sentido en este momento que las debatamos. Si la idiosincrasia del fútbol sudamericano da para copiar todo lo del fútbol europeo y en vez de jugar una final a dos partidos, elige jugar una sola y en una cancha, en un estadio, designado ya en el arranque de la competencia. Se va a jugar en el Maracaná, a partir de tu experiencia en el fútbol brasileño, para Flamengo fundamentalmente, aún siendo el campeón. Quizás también para Fluminense, porque puede jugar en el Maracaná. Es una zanahoria que resulta un incentivo más grande. En algún lugar es una presión. Uno tiene la sensación siempre que los brasileños saben naturalizar lo que implica la presión. Pero me gustaría tu mirada, tu observación del tema. No, el brasileño también juega con presión. Cuando van a jugar a Argentina van con respeto. Porque no es miedo, es respeto. El brasileño le tiene un respeto grande al futbolista argentino, a los equipos argentinos. Después, obviamente, cuando empieza el partido. Yo siempre digo lo mismo. Si pasan los primeros 30 minutos y el brasileño no te hizo ningún gol, tenés gran chance de ganar, porque esa presión de la que hablamos también se vuelca para el lado de ellos. Porque tienen una hinchada que es pesada, que quiere ganar siempre, como en todos lados. Pero por ahí no tienen la capacidad de aguantar más de 40 minutos sin empezar a insultar a alguno y demás. Creo que en esa hay una gran diferencia entre las dos hinchadas de cada país. Después el problema es cuando vos vas a jugar y por ahí te hacen dos goles en 20 minutos y sí, puede terminar en una catástrofe porque se agrandan. No creo, al comienzo de la pregunta que hiciste, no creo que sea... No sé si algo negativo para ellos o que le genere una presión extra que la final va a ser en el Maracaná. Creo que va a ser más un incentivo que otra cosa. Porque yo creo que más para el Flamengo que viene acostumbrado a jugar finales casi siempre. Llegar a casi todas... Últimamente viene peleando todos los torneos y jugando muchísimas finales en poco tiempo. Entonces creo que es más un aliciente de querer jugar con su gente ahí a un partido solo que por ahí esa presión. Fluminense ya es un equipo que si bien es un equipo grande, que tiene historia, ya no está tan acostumbrado a jugar este tipo de torneos en instancias finales. Hace mucho creo que... O no me acuerdo, no tengo memoria ahora. No sé si la última fue aquella con Liga de Quito. No me acuerdo el año. En 2008. Hace el final de Pocah. Claro, bueno. Pero creo que Flamengo está mucho más acostumbrado a este tipo de cosas y no creo que... Para mí es un incentivo más. Y Walter, y siguiendo este análisis de los equipos en Sudamérica, tenés una vinculación muy fuerte con Chile y justamente le tocaron a varios equipos del fútbol argentino como Boca con Colo Colo, Nublense con Racing, también en Copa Sudamericana está el caso de Palestino y San Lorenzo. ¿Cómo analizás también esos duelos que se pueden llegar a dar y con qué equipos se van a encontrar los argentinos? Sí, por ahí el más difíciles son todos, ¿no? Pero creo que el que viene marcando una diferencia últimamente en todos los torneos y lo ha demostrado al jugar con River también en la Copa es Colo Colo. Que también viene manteniendo un técnico hace tiempo, viene manteniendo una manera de jugar. Si bien, al contrario de lo que es Brasil, Chile muchas veces necesita vender, como vendió a Solari, como se fue Suazo también a jugar a Francia. Entonces, son equipos que por ahí necesitan vender para poder contratar, porque la economía, si bien es un equipo que está bien y es muy popular en el país, necesita mantener una economía para poder contratar jugadores. Pero creo que el mantener el entrenador durante mucho tiempo es un entrenador que conoce al plantel, que sabe a lo que quiere jugar y ha hecho equipos que juegan bien, que juegan bien, que son dinámicos, con esta idea medio de Gallardo, de atacar siempre con mucha gente dentro del área y demás. Neublense viene dando, la verdad, muchas sorpresas a nivel local en Chile, con un entrenador que hace bastante que está, un equipo que venía de la B hace un par de años y en este momento está jugando copas. Y jugando bien, ¿eh? Es un equipo que con poca inversión, con una inversión diferente a la que puede ser la de Colo Colo, la de Universidad de Chile o Católica, lo ha hecho muy bien, creo que han elegido muy bien a los jugadores, es un entrenador también que es muy cercano al jugador y juega bastante bien a la pelota. Entonces, todos los partidos son difíciles, pero obviamente que por ahí lo de Colo Colo también tiene el aliciente de la gente también, cuando juegan de local se hacen fuertes. Entonces, creo que si bien a Boca, dentro de todos los equipos que le han tocado, como te digo, nada de fácil, pero creo que, bueno, le ha escapado a varios equipos grandes en este sorteo. Walter, te iba a hacer una sola pregunta, pero lo nombraste tantas veces que te tengo que hacer una antes de la que tenía pensada. Digo, estás en Madrid y nombraste tres o cuatro veces a Marcelo Gallardo. ¿Es cierto el rumor que llegó hasta acá de que es uno de los candidatos para dirigir al Real Madrid? Te voy a usar como corresponsal. No, después de la descripción futbolística que hiciste de los equipos de Chile y de Brasil... ¿Lo salvó la vida de la libertad? Claro, es el periodista. Son nuestro enviado, Walter, perdoname. Es Nicolatini que nosotros le permitimos este tipo de preguntas. Respondeme si escuchaste algo. Le voy a pasar el número de cuentas. No, acá es lo mismo que... Dale, que están mal no te debes estar yendo, Walter. Dale, vamos. Los rumores que han salido, lo mismo que he leído en la prensa argentina son los rumores que se manejaron acá, pero tampoco llegó a... Tampoco es que me miré todos los programas de televisión para ver qué es lo que se dice, pero sí me gusta leer el diario de acá y para estar un poco más empapado de lo que pasa de este lado. Pero no, lo que han levantado ustedes ahí fue lo que leí yo acá. Perfecto. Pero bueno, no tengo duda de que ese nombre puede llegar a sonar porque la verdad que con lo que ha hecho en River durante tantos años no veo el por qué no lo pueda dirigir y sería buenísimo que un entrenador argentino esté al máximo nivel en un equipo de punta como es el Real Madrid y sería buenísimo para todo el fútbol argentino, creo. Y bueno, mi pregunta iba a apuntar al Huerta Montillo, representante. Está claro que históricamente los futbolistas argentinos sedujeron a todo el mundo, principalmente en Europa, pero también está claro que lo que pasó en Catar potenció todo para bien. ¿Qué es lo que te consultan o lo que más te consultan algunos colegas de la representación respecto de los jóvenes argentinos? Está el caso Rettegui, ya el número 9 de la selección italiana. Se habla de que Pepo de la Vega, de que Prestiani también pueden ser seducidos. ¿Qué es lo que más te preguntan allá acerca de los jóvenes valores de nuestro país? Sí, ahora lo que más te pueden llegar a pedir son referencias, que puedas ayudar con la referencia de cómo es en el extracampo, porque dentro del campo hay tanta información ahora con tantas plataformas y tantos scouts trabajando a nivel internacional. En Argentina hay muchos scouts de diferentes equipos europeos que van a todos los fines de semana. Entonces, por ahí lo que te pueden llegar a preguntar si conoces, si lo conoces afuera de la cancha, cómo puede llegar a moverse, porque bueno, antes de hacer inversiones tan altas tratan de disminuir el riesgo, que eso pasa a todos los niveles. Pero a mí me pone muy contento que Argentina siga teniendo esa materia prima, que siempre aparezcan jugadores, porque es buenísimo y que Argentina haya salido campeón del mundo también nos revaloriza nuevamente, porque hace bastante tiempo que a nivel mundial por ahí no estábamos como estamos en este momento y esto te hace crecer, te hace crecer también la liga local, pero tenemos esa suerte, esa virtud de que siempre salen jugadores. Por ahí lo que sí, lo que estoy viendo, que en muchos casos, por ahí antes en mi época, había más jugadores con descendencia europea. Por ahí ahora, ya no son, si bien hay, porque bueno, Gattoni se fue a hacer la ciudadanía y tal y demás, creo que por ahí eso a veces puede llegar a ser una traba, más que nada acá en España, porque el grupo de extranjeros es muy acotado, por ahí en Portugal es un poco más, pero la materia prima la seguimos teniendo y es la clase de jugador que a todos les gusta, porque el argentino es atrevido, guapo, va para adelante, el que es central saben que te va a rendir, que es un tipo que va a ser difícil pasarlo, no sé, tenemos bueno, Tamendi, Cuti, Romero, son todos ejemplos muy buenos y también tenemos extremos y mediocampistas ofensivos que son muy buenos también, Enzo, bueno, Depol, hay un montón de jugadores que son ejemplos para los que vienen atrás, entonces creo que está buenísimo, lo tenemos que aprovechar y los clubes argentinos lo tienen que aprovechar en este momento. Walter, ya vamos a ir con el tema selección, pero Mateo Retegui, ¿conocés el club? Creo que no fuiste compañero, no llegaste a compartir con... No, no, no llegué. Perfecto, con el futbolista surgió Boca Juniors, pero Mateo Retegui, además por lo que te consultan justamente a raíz de la pregunta de Nico, ¿es el biotipo del delantero que puede romperla en Europa y en una selección como Italia? Yo creo que sí, mirá, nos vimos los dos partidos porque me puso muy contento que obviamente que, no sé ustedes, pero nos hubiese gustado que fue en Argentina, pero creo que lo que dijo Scaloni de no cortarle la carrera a nadie está buenísimo y es una bajada de línea espectacular de un entrenador campeón del mundo y creo que le da la posibilidad de poder jugar en otra selección, ahora es más común esto que pase, pero sí, tiene todas las características, la verdad, yo lo vi varias veces jugar en vivo desde la platea y es más, bueno, nosotros representamos a Lautaro Montoya que juega ahí y siempre nos ha hablado porque uno le pregunta, ¿no? Uno quiere saber cómo es, cómo es en el día a día, cómo juega, porque, qué sé yo, estar ligado a esto también te lleva a que tenés que saber cómo son y siempre nos ha hablado realmente muy bien y uno lo vea dentro de la cancha, ¿no? No es casualidad que tanto tiempo se mantenga ahí arriba, por ahí no jugando en uno de los equipos más grandes, pero sí un equipo que juega bien como Tigre y que haga goles casi todos los fines de semana, no es algo normal para un 9 y la verdad que él lo tiene muy naturalizado y vino acá y lo hizo con total naturalidad, vimos el partido acá con Inglaterra y se puso la camiseta y parecía uno más sin hablar italiano porque después de una nota después del partido yo pensé que por ahí tenía algo y no estaba con el traductor, entonces tiene muchísimas cosas positivas, esto que hablábamos al principio de la nota, el adaptarse, ¿no? Un pibe que viene, no conoce a nadie, que no habla italiano, que no habla lengua, se pone la camiseta, le hace un gol en Inglaterra, va contra Malta, hace otro gol, creo que es cosa seria, ¿no? Y ojalá, ojalá que le siga yendo así y no creo que dure mucho tiempo más en Tigre, ¿no? Con esto que vino a demostrar acá. Primero, fabuloso el coaching porque en el pareo del himno cantó el himno. Sí, fabuloso. Es cierto. Walter, eso, la verdad es rarísimo, pero bien, bien pensado por lo menos. Pero eso está buenísimo, te digo, la verdad está buenísimo porque yo siempre digo, cuando uno va a jugar afuera, en este caso a él le toca jugar en la selección, yo tengo un amigo también jugando en la selección italiana que es brasileño, jugó conmigo en Santos, que es Emerson Palmieri. Claro. Sí, tenemos una amistad y muy buena gente también. Siempre el jugador que va de visitante es el que se tiene que adaptar, ese es mi pensamiento porque a veces nosotros creemos o no es mi caso, pero muchas veces dicen ah, que ellos sean como yo y no, la verdad que en este caso que él vaya y que cante el himno, eso es que va preparado, entonces esa es la diferencia que marca y que la va a seguir marcando, no tengo duda, porque el italiano lo va a aprender rapidísimo sin lugar a duda, entonces eso lo va a hacer no solo mejor jugador sino mejor persona y que todos los italianos se enamoren aún más, no solo por cómo juega sino porque es un tipo que quiere aprender de su cultura, que quiere hablar lo antes posible e involucrarse en su cultura, entonces creo que que todo le suma, ¿y ya le dijiste a Emerson o le vas a decir che, cuídamelo, cuídamelo a Mateo? a Emerson lo único que hice le pedí la camiseta de Italia que está buenísima la nueva, la de la nueva la de la prestina está muy buena la linda tenemos que informarle a los centenials que el señor Walter Montillo formó parte de la selección argentina hace ya 10 años Walter, creo que 11, medio por ahí época de Sabela Plantel que luego fue subcampeón del mundo tengo dos preguntas la primera, bueno, cómo viviste esta consagración y qué recuerdo te disparó y después fundamentalmente la relación no de Messi con el liderazgo todo este hashtag que usamos y repetimos y ya cansamos sino al revés apenas Scaloni asumió en la selección argentina las primeras cosas que iba contando en las entrevistas era a Messi hay que tratarlo como uno más parecía como entregarnos un tutorial primero de cómo había que tratar a Messi en el predio en las concentraciones y después cómo jugaba el equipo te quiero preguntar cómo era no sé el grupo con Messi en aquel momento qué recuerdo tenés de lío y bueno y ahora qué te pasó con todo esto habiendo sido parte de la de la selección sí la verdad que tratarlo normal es lo ideal pero a veces cuando vos tenés una persona la cual o sea es un ídolo mundial es difícil por ahí tratarlo con normalidad por eso lo que logró este grupo de la mano de Scaloni es impresionante que lo puedan tratar de esa manera porque bueno a mí me pasó las primeras veces que yo fui yo no lo conocía y cuando vas lo ves te causa una impresión que por ahí otro jugador no te la genera por lo menos a mí entonces a veces es difícil ponerte del lado del compañero y no idolatrarlo en todo momento después cuando van pasando los días y yo también tenía una edad era más grande que él cuando yo fui a la selección tenía 28 29 años y él tenía 24 25 creo no me acuerdo bien sí porque ahora tiene 35 10 años tenía 25 entonces yo tenía por ahí esa madurez de por ahí de decir bueno idolatro en otro momento cuando juega para el Barcelona y en este momento somos compañeros pero en las concentraciones él hablaba mucho yo con el Cholo Guineasú yo concentraba con el Cholo el Cholo era más grande todavía que yo tenía creo el 33 34 en ese momento nada venía a tomar mate lo más normal entonces creo que desde ese lado lo que dijo Scaloni es espectacular pero me pongo en el lugar de los chicos que no lo pudieron conseguir porque no es nada fácil o sea estamos hablando de un tipo que es el mejor para mí de la historia y tenerlo al lado de compañero es difícil salir de esa idolatría pero es lo más normal que hay la verdad que Leo es un fenómeno es un fenómeno y es como vos decís cuántos hashtags que vamos a poner pero te digo la verdad es un fenómeno y jugando nunca vi una cosa igual no vi una persona que tenga el control orientado que tiene él no lo vi nunca en vivo y recién hablabas de los que no lo lograron a lo largo de la carrera en la selección y Messi siempre los nombra también habla un poco de la personalidad de él y como líder del seleccionado argentino siempre tenerlos presentes el otro día en el homenaje también en Ezeiza en el predio de la AFA estaban los del 2014 ahí Messi nunca se olvida de esas cosas no la verdad que es un capitán con todas las letras y también ha mejorado muchísimo en el uso de las redes sociales en el uso de estar mucho más cercano tanto a ustedes a los periodistas como al hincha común que por ahí antes él era un poco más que no está bien no tiene la obligación de poder de por ahí usar una red social pero creo que al abrirse en las redes sociales mostrarse un poco más creo que le ha dado en la gente eso que le faltaba a la gente de poder verlo disfrutarlo desde otro lugar y no solo jugando al fútbol creo que eso fue algo positivo que hizo como les digo no es que está bien o está mal usar una red social o no pero creo que al ser el mejor jugador del mundo porque qué sé yo uno ve la foto de Leo no sé o el otro día que subieron los videos bailando y vos te sentís un poquito parte o te pensás que está más cerca que vos aunque no lo esté y creo que eso le ha sumado muchísimo a su imagen y después bueno de acordarse de todo el discurso que dio el otro día en la cancha fue extraordinario Walter te quiero hacer dos preguntas que tienen que ver con cierta cronología la primera situándonos en aquel tiempo en el que vos jugaste en la U de Chile en altísimo nivel a propósito de esto que hablábamos de Mateo Retegui estoy haciendo cuentas y me sale vos me dirás si estoy bien orientado que estaría hablando del mundial 2010 el mundial de Bielsa Valdivia Matías Fernández Chile tenía buenos enganches pero insisto en función de esto de Retegui la primera pregunta que te quiero hacer es si en algún momento te pasó por la cabeza quizás si quiero jugar un mundial tal vez tenga que pensar si me llegaran a ofrecer de Chile en jugarlo para otra selección fue una fantasía que en algún momento tuviste o nunca te pasó la verdad que nunca me pasó yo había jugado bueno jugué el mundial sub 20 en Emiratos Árabes en el 2003 y nunca me pasó por ahí nacionalizarme o que me digan para nacionalizarme por otro lado el único loco que me dijo que me querían nacionalizar fue Cuca cuando estábamos en Cruzeiro me querían nacionalizar para Brasil mira un argentino con la 10 de Brasil hubiera sido tapa de todos los días yo es un tipo que lo quiero mucho pero estaba loco y deliraba con estas cosas místicas que era imposible pero fue el único que en Chile nunca me lo propusieron y Chile tiene algo Montillinio la artillinia Chile tiene si bien hay muchos nacionalizados muchos argentinos nacionalizados chilenos no todos los casos fueron deportivamente positivos no a todos les fue bien jugando por la selección y sí creo que sí pero Mati fue de joven me parece que sí hubo en Chile pero hay muchos que se han nacionalizado ya habiendo jugado en Chile no sé dos o tres años lo nacionalizan y no le ha ido del todo bien y la gente como que tiene un poco de recelo al argentino nacionalizado lo viví de ahí si bien nos respetan cuando jugamos y todo es como que el que se nacionaliza tiene que rendir automáticamente o sea no te van a dar dos o tres partidos hay una cosa chile patria y pelota ¿no? con Argentina fuerte sí sí la verdad que sí si bien yo nunca tuve ningún problema y la verdad que es un pueblo al que respeto mucho mis dos hijos nacieron en Chile porque yo estaba jugando allá pero pero sí está ese ese recelo que que a veces que un argentino se nacionalice es complicado bueno ahora se nacionalizó Brereton pero automáticamente llegó venía de de Inglaterra venía con otro otro palmarés más importante entonces como que cayó bien enseguida porque encima empezó a hacer goles apenas llegó ahora están hablando porque yo sigo las noticias que hace como creo que 10 o 11 partidos no hace goles o no sé cuánto y ya medio que las críticas están ahí entonces a mí nunca me ha tocado para nacionalizarme pero lo hubiese pensado por esto que te digo aparte yo quería jugar para Argentina y por eso decía una cuestión cronológica pasados los años sí tuviste tu chance en la selección recuerdo que Sabela te tuvo en cuenta jugaste un gran partido aquí en la Bombonera un partido contra Brasil y varios encuentros más ¿qué te faltó a vos cuando haces el balance para jugar ese mundial 2014 para la selección argentina? no seguramente los que fueron creo que fue Enzo Pérez en ese momento que era como la sorpresa fue en ese momento porque en eliminatorios no había venido mucho pero no seguramente algo me faltó y los otros chicos estaban mejor que yo es un mundial en el cual para mí Alejandro no se equivocó con nada porque casi somos campeones en Brasil entonces por ahí seguramente hay cosas que me faltaron nunca las hablé con Alejandro pero seguramente en ese momento había chicos que estaban mejor que yo y uno acepta los que van son 23 y la verdad que yo ese tiempo que pasé en la selección fue de lo mejor que me pasó a mí a nivel personal porque lo he disfrutado mucho cada vez que me puse esa camiseta cada concentración no tengo nada que reprocharme siempre intenté dar el máximo no me dio para jugar un mundial pero los chicos que fueron lo hicieron realmente muy bien Walter para ir cerrando te quiero preguntar también por un amigo tuyo que es Neymar y vincularlo con Messi en esto de la resistencia de los hinchas del PSG que te genera además vos tenés familia Messi lo propio que te hubiera pasado a vos si un estadio por momentos te murmulla ciertas cuestiones hasta te silba con la situación de Messi su futuro y la de Neymar también si me pasó mil veces igual no es todo color de rosa a veces a veces mostramos las buenas nada más pero me ha pasado me han pasado varias veces y que se yo a mi me genera desde el lado desde mi posición desde acá de ver los partidos en mi casa tristeza porque obviamente que uno se pone en el lugar de ellos y el jugador de fútbol como ustedes periodistas siempre quieren dar lo mejor nadie va a entrar a la cancha o hacer este programa a hacer las cosas mal entonces entiendo también que el PSG hizo un equipo para ganar la Champions lo intentaron dos años seguidos no se les dio hay que entender también el enojo del hincha porque tienen el mejor por lo menos el mejor plantel del mundo lejos pero bueno después como decimos no tiene que haber un funcionamiento hay un montón de factores que que van más allá de los 11 jugadores que entran a la cancha y a mí me genera tristeza son a Neymar por ahí un poco más porque lo conozco porque tuvimos una amistad porque de vez en cuando hablamos es una persona a la que quiero mucho que quiero que le vaya bien que no sufro al igual que él porque se lesiona a él y yo estoy acá en mi casa pero pero son son personas que que a mí me han ayudado mucho en lo que fue mi carrera y uno siempre quiere que que les vaya bien y con Leo también Leo es es mi ídolo no voy a decir eh nadie va a inventar nada y querés que le vaya bien creo que que por ahí no sé está esto que te digo el depositar tanta fe en ganar una Champions y que no se les dé con el equipo que tiene se la van a agarrar con los mejores siempre pero creo que Leo está más allá con todo lo que ha sufrido en la selección en los momentos que ha renunciado de más me parece que está curtido y se lo ve disfrutando el fútbol que eso está buenísimo ojalá que que llegue al próximo mundial quiero ser egoísta y y poder ir a verlo que que no pude ir a a este así que que ojalá que pueda seguir porque creo que le hace bien no solo a la selección sino a a todos los chicos que quieren ser jugadores porque eh él baja un mensaje que que obviamente ustedes lo ven porque son periodistas pero por ahí no nos damos cuenta y baja este mensaje del compañerismo de la familia de de no meter de no tener noticias extracampo que la verdad que de Leo siempre se habla bien y creo que ese mensaje para el que quiere ser jugador a mí que me toca trabajar con chicos que tienen el sueño de llegar a ser alguien es muy fácil mostrar este tipo de ejemplos entonces salvando las distancias deportivas que pueda llegar a ver creo que que es un todo el Leo y y lo tenemos que exprimir al máximo todos los que los que nos gusta el fútbol y queremos un fútbol mejor eh hasta una vida mejor porque esto que ha mostrado la selección creo que bueno hoy la había escuchado a la Sole que fue a cantar y hablaba de esto del compañerismo que baja una línea para no sé para el equipo del barrio para las inferiores de Lanús de Arsenal de cualquiera de que no hay un mejor es un equipo el mejor y y tener al al mejor que baje ese eh eso para todos los demás nosotros lo tenemos que tomar de ejemplo lo tenemos que llevar a los más chicos que son el del futuro ¿no? Las dos últimas porque hablaste de que lo ves disfrutando del fútbol a Messi y todo lo que sufrió en la selección ¿te pasó en carne propia de verlo sufrir por la selección argentina en algún momento? No yo las veces que estuve ahí la verdad que lo agarré en un momento si bien no había salido campeón todavía eh lo agarré en una en una eliminatoria donde Alejandro tenía un grupo extraordinario donde se veía esto del compañerismo y lo llevaron al mundial creo que yo agarré ese momento en el cual estaban todos con esa ilusión de poder salir campeón en Brasil y la verdad que estaban jugando realmente muy bien desde que asumió Alejandro que ganaron allá en Colombia un partido que lo dieron cuenta desde ahí que que la flecha fue para arriba y y yo los vi disfrutando en todo momento no me ha tocado este momento malo después de la Copa América cuando renunció y demás la verdad que no no lo tuve de ser Walter la última que tiene el gallego Insúa eh lo conoces para haber revertido una situación tan desfavorable en el mundo San Lorenzo creo que conocer el club como nadie eh porque es eh ha trabajado en el club es fanático de San Lorenzo y es un loco creo que esa locura eh sí porque sigue siendo igual a cuando me hizo debutar a mí yo debuté con él en el año 2002 y y si bien fue una sorpresa eh yo 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 lo hablé con Caruso y lo felicité porque fue una sorpresa para todos ¿no? nadie se esperaba que que sea Insúa el técnico que agarre en este momento el club y la verdad que lo felicité porque fue la persona indicada para agarrar a San Lorenzo en este momento y le ha impregnado a los jugadores algo que otros técnicos no pudieron el amor propio dentro de la cancha esto del compañerismo el tirarse de cabeza cambia de esquema cambia de jugadores pasó lo del Gatón y que la gente estaba como loca que lo quería matar y nada no pasa nada no hay problema entonces creo que a mí me pone muy contento porque es una persona a la cual me dio la chance de ser jugador profesional y como te digo está igual que antes lo escucho hablar en las notas y es el mismo loco lindo de hace 20 años y me pone contento porque es un tipo que realmente quiere el club que lo quiere en serio por ahí después pierde 7 partidos seguidos y lo va a seguir queriendo el club pero la verdad me pone muy feliz aparte está Fabián García también que es una persona a la cual me ayudó mucho también cuando estaba en inferior en reserva y demás así que me pone muy contento este presidente del club y el presidente de Jorge Rinaldi en TNT Sports siempre el gran yo otro loco bueno la chancha la chancha era el gerente la chancha era el gerente deportivo cuando yo empecé a jugar y también era un tipo que estaba muy metido con inferior siempre nos daba un abrazo cuando lo necesitábamos bueno yo ya estuve con él ahí en el programa y también es una persona a la que aprecio mucho porque son personas que se mantienen en el tiempo igual es la misma que hace 20 años entonces eso creo que habla muy bien de ello Walter un placer agradecemos tu tiempo un beso enorme a toda la familia sé que se está rearmando esta nueva vida en Europa la verdad un verdadero placer además una relación muy especial y me consta de que en el mundo del fútbol sos un tipo respetadísimo y además una muy buena persona que es lo más importante lo mejor te agradezco Arturo saludos a todos ahí y disculpen que le adelanté la nota pero bueno acá ya estamos a las 11 y 10 y mañana hay que madrugar así que les mando un gran abrazo y lo que necesiten acá estamos dale abrazo grande Walter Montillo desde Madrid un gran abrazo grande